He de quererte de amar, aunque mía hay entre cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin Ay si de mí estás vedada O te tienes sumergida Con separarte de mí Se te acabarán tus penas He de quererte de amar, aunque mía hay entre cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin Ay si de mí estás vedada O te tienes sumergida Con separarte de mí Se te acabarán tus penas He de quererte de amar, aunque mía hay entre cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!